Autoridades regionales inauguraron nuevo cuartel de la PDI en la comuna de Coquimbo. Se trata del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, que si bien en primera instancia debió ver la luz a mediados del año pasado, no fue posible debido a que la contingencia sanitaria determinó un poco más de espera por causa de la pandemia. La inversión correspondiente a 6.625 millones de pesos entrega un edificio de gran envergadura, proyecto que vio su primera etapa cuando el municipio de Coquimbo puso a disposición el terreno en que está emplazado en comodato. El edificio posee una superficie de 3.340 metros cuadrados con tres niveles y un subterráneo, destacando la distribución de la estructura. En su primer nivel funciona la Brigada Investigadora de Robos, Viro, Salas de Guardia y Custodia, servicios higiénicos para el personal, imputados y público en general, además de calabozos, entre otras. Por su parte, en el segundo nivel operan las Brigadas de Investigación Criminal, BICRIM y la Brigada de Homicidios BH. También se disponen de áreas de servicios y salas de reuniones. En tanto, el tercer nivel cuenta con casino, cocina, dormitorios y gimnasio. Además, habrá un zócalo para equipos electrógenos, salas de baterías, tableros electrónicos y recolección de residuos. Por cierto, uno de los más contentos tras esta instancia es el jefe regional de la PDI, el prefecto Ricardo Gatica, quien destacó este tremendo avance para la institución. Efectivamente, como Policía de Investigaciones de Chile, estamos muy agradecidos, muy satisfechos, muy contentos de recibir esta obra que nos da, tal como decía, la comodidad para los trabajos de los funcionarios, de los detectives, pero eso implica que ellos puedan prestar un mejor servicio a la comunidad. Y eso es lo que buscamos, tener el acercamiento con la gente, tener que tengan su Policía de Investigaciones cercana, que puedan compartir con nosotros y conocernos el trabajo que hacemos. En este cuartel aloja a tres unidades, la Brigada de Investigación Criminal Coquimbo, que es la brigada que investiga los delitos locales con su grupo de microtráfico cero, además, y además también se incorpora la Brigada de Homicidios, La Serena, y la Brigada Investigadora de Robos, ambas unidades especializadas que tienen un alcance regional. Por lo tanto, tenemos en este momento trabajando más de 60 detectives en este edificio, pero está proyectado para unos años más hasta 110 funcionarios. Por su parte, el Intendente Pablo Germán señaló. Así es. Bueno, esto es una obra muy solicitada por la comunidad. En general, la seguridad es muy valorada por todas las juntas de vecinos, por toda la comunidad y los organismos vivos. En ese sentido, aquí se hace un trabajo en conjunto entre varias instituciones, entre el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional, el Consejo Regional, el municipio, el alcalde que entregó el terreno, y bueno, Policía de Investigaciones, ya desde hace casi ocho años. Primero con el diseño en el cual se incorpora la Plaza Londres, precisamente para poder generar una mayor conexión, una mayor comunicación con la comunidad. Y ese es el norte de las policías hoy, donde están trabajando los barrios, están trabajando con las juntas de vecinos, precisamente para ser más efectivos, precisamente para poder lograr con mayor seguridad a los barrios de nuestra región de Coquimbo. Para lograr la realización de este magno proyecto, fue importante el apoyo del Consejo Regional. Su presidenta, Adriana Peña Fiel, recalcó. Para nosotros como Consejo Regional, es de gran importancia el poder destinar estos recursos, que van a resolver en una muy buena medida las necesidades y los apremios que siempre nos hacen presentes a través de las agrupaciones diversas de los gremios, del comercio, del turismo y las juntas vecinales, de la necesidad de sentirse con seguridad y de tener los resguardos. Este edificio, esta infraestructura, cuenta con todas las comodidades, con toda la tecnología que se requiere para los tiempos actuales y desde este punto van a poder ofrecer los servicios a la policía de investigaciones, tanto para la comuna de Coquimbo como para servicios para toda la región. Por eso que el Consejo Regional ha aprobado con mucha decisión en el momento en que nos fue solicitada solicitada en los montos que ya hemos mencionado de 6.700 millones de pesos. En ese contexto, el consejero regional, quien preside la Comisión de Régimen Interno, Jaime Herrera Flores, manifestó. Es una inversión bastante significativa, no solamente la que se ha hecho en esta oportunidad y que se está entregando este magnífico edificio, sino que también toda la inversión que ha realizado el Consejo Regional durante los cuatro años para poder brindar mayor seguridad ciudadana a los vecinos de la región, con inversiones tanto para carabineros como también para la policía de investigaciones. En este caso, este edificio que es de tres pisos, que tiene más de 3.300 metros cuadrados de construcción, más de 1.100 metros cuadrados de estacionamiento, que está equipado con mobiliario, con tecnología de última generación y que va a cobijar a tres brigadas de la policía de investigaciones, una brigada local de la brigada de investigaciones de Coquimbo, pero también dos brigadas que van a cubrir toda la región. Por lo tanto, nos parece que es un avance muy importante para la policía de investigaciones. Estuvimos recorriendo el edificio, vimos las modernas dependencias que tiene, la facilidad que van a tener los funcionarios para poder desarrollar sus funciones con mayor comodidad. Por lo tanto, estamos muy satisfechos, muy contentos con esta inversión, que asuma casi 6.700 millones de pesos, incluido el equipamiento. Por lo tanto, vamos a seguir nosotros, mientras podamos, dentro del presupuesto, otorgando recursos tanto para carabineros, para la policía de investigaciones, pero también para otras instituciones como bomberos, por ejemplo, para mejorar lo que es la seguridad de los vecinos de la región. Por su parte, el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, se mostró contento con este logro, el que además tiene un significado emotivo para él. Para mí es un orgullo, porque el año 2010, mi padre Oscar Pereira entrega el comodato de este terreno. Posteriormente, cuando asumo como alcalde, en ese momento llega nuestro intendente Pablo Germán, como seremi del MOC, en el cual le planteé la necesidad de agilizar la construcción de cuartel de policía de investigaciones, lo cual, con muy buena abertura, se logró rápidamente esta construcción, como se puede dar cuenta, en pocos años ya está terminado, y eso realmente a nosotros nos da, y a mí como alcalde, una felicidad por dos cosas. Uno, el comodato que se entregó en 99 años bajo la administración de mi padre Oscar Pereira, y segundo, también impulsando los proyectos que quedaron pendientes de la administración de él. Como hijo y como alcalde, me siento orgulloso de haber impulsado lo que no alcanzó a terminar, y también aprovechar de felicitar y agradecer a los consejeros regionales, a nuestro intendente Pablo Germán, y también agradecer a Policía de Investigación el trabajo que ha realizado en conjunto. No solamente va a estar, cierto, homicidio, criminalística y robo, sino que también se van a ampliar los servicios, y esto va a dar, no solamente seguridad a sector, en un plan que se llamó en un principio de reactivación del barrio inglés, sino que también va a dar una sensación de una seguridad propiamente tal a sector que tanto lo necesita.